Hola amigos de Piano Alegro, bienvenidos a una clase más. Hoy estaremos pues ejercitando nuestros dedos con el estudio número 2 de Hanon. En algún momento hicimos el estudio número 1, muchos nos escribieron que qué bien les venían estos ejercicios de técnica y aquí vamos, el número 2 y vamos de a una con este estudio. Así quedaría, voy a empezar desde el inicio mostrándoles en qué consiste el estudio. Pues ya ven, mucho ejercitar los dedos. Mucho sincronizar las dos manos, ¿verdad? Y mucho mantener el pulso. Vamos a analizarlo. Recuerden, casi siempre estos estudios son pues muy de patrones, ¿verdad? Una vez que tienen las primeras notitas ya saben que solo vamos ascendiendo. Vamos a empezar con nuestra mano derecha. Este sería nuestro do central. No estamos en el do central, sino en la octava más abajo. Así que la mano derecha está invadiendo el espacio. A la mano izquierda estamos acá. Les ayudan al principio con la digitación. Vamos a mostrar la partitura. Creo que el ejercicio número 1 que hicimos de Hanon hace unas cuantas clases atrás. No estoy segura si compartimos la partitura porque suele suceder que se abruman los estudiantes cuando ven todas esas notitas juntas, pero en realidad no es tan complejo. Igual vamos a compartir la partitura. La digitación como está escrita. Lo. Ahora tienen segundo dedo en Mi. Fíjense. Tienen que dejar el Re por el medio. Mi. Ahora quinto dedo que ya automáticamente queda naturalmente en posición. Descendemos. Cuarto dedo en Sol. Tercero en Fa. Cuarto dedo en Sol. Volvemos al Fa. Mi. Ahora vamos al Re. Y hacemos el mismo patrón. Dejan uno por el medio. Segundo dedo en Fa. Quinto dedo que queda de manera natural. Descendemos hasta el Sol. La. Sol. Y volvemos al La para descender. Sol. Fa. Ahora vamos al Mi. Fíjense que ya automáticamente queda el pulgar en la siguiente nota. Y ahí volvemos al patrón. Sol. Quinto dedo en Do. Descendemos hasta el La. La. Volvemos al Si. La. Descendemos hasta el Fa. Y hacemos el mismo patrón. Y así sucesivamente. Así que antes de continuar. Ese es nuestro patrón. Todo está en el primer compás. Do. Dejando una por el medio. Mi. El quinto ya queda. La. Descendemos hasta el tercer dedo en Fa. Sol. Para volver. Y ahora sí. Descendemos. Y van a su siguiente nota. Y hacen el patrón. Es todo cuestión de patrón. Si. Descendemos hasta el tercer dedo. Sol. Volvemos al La para descender completamente. Y ya caemos en Mi. Sol. Do. Voy a seguir el estudio. Si. La. Si. Volvemos y de retirada. Descendemos. Ahora le toca el Fa. La. Quinto dedo. Fa. Re. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Do. Ahora le toca el Sol. Ya hicimos un Fa anteriormente. Si. Quinto dedo en Mi. Descendemos hasta el tercero. Do. Re. Y ahora descendemos. Do. Si. Le toca el La. Descendemos hasta el tercero. Re. Volvemos. Cuarto dedo. Y descendemos. Re. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Sol. Fi. Fa. Mi. Fa. Mi. Ri. Llegamos al Do central. Mi. Lo. Sol. Descendemos hasta el tercero. Para volver al cuarto. Y nos vamos a retirar. hasta el re seguimos ahora estamos en el mi sol, do, si, la, si da, sol, la, re da, si, la, si, la, sol, si estamos en el la, casi terminando esta primera parte y este es el último de esta primera parte hasta el si hasta aquí fuimos ascendiendo ¿qué sigue? ¿cómo vamos a descender? pues una vez que terminan en el si en el patrón del si si, re, sol, mi, fa, mi, re ahora seguimos con el sol fíjense, ahora va a ser totalmente distinto el patrón porque vamos a descender, sería quinto en sol de manera natural el segundo dedo queda en re, re pulgar en si si, ahora do, re vamos hasta el tercer dedo volvemos al do y ahora vamos en sentido opuesto anteriormente descendíamos, ahora ascendemos ya hicimos el sol ahora viene fa automáticamente queda el segundo dedo en do fíjense, nos saltamos una la ahora vamos hasta el tercer dedo regresamos al si fíjense que el patrón cambia a la hora de descender quinto segundo dejamos una por el medio sol la cuando llegamos al tercer dedo volvemos y ascendemos ahora le toca el re segundo dedo en la segundo dedo en la nos saltamos una fa sol la sol la si do segundo dedo sol nos saltamos el fa y vamos a tocar mi la sol fa sol la si segundo dedo en fa nos saltamos una y re vamos hasta el tercer dedo fa regresamos mi y volvemos a ascender segundo dedo do re mi re re ascendemos hasta el sol segundo que queda ahí ahí nos saltamos una si do vamos hasta el tercero volvemos al do y ascendemos fa segundo dedo la si do si do re segundo nos saltamos una su la si la si do re la fa si la si do re ya estamos terminando la si segundo dedo saltamos una fa volvemos ascendemos y este es el último la 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 aquí no terminamos el patrón simplemente la la y este sería el final del estudio así que es cuestión de patrón y tienen que tener mucha paciencia no es complicado pero sí mantener el pulso es sumamente importante verdad y ejercitar traten de que cada dedo esté verdaderamente trabajando como sería la mano izquierda obviamente van a tocar las mismas notas como se dieron cuenta al principio cuando la hice pero obviamente la digitación va a ser distinta aquí empezó nuestra mano derecha así que una octava más abajo sería nuestra izquierda ok do viene tercer dedo en mi buscan el la van a dejar dos notitas por medio la descendemos hasta el tercer dedo sol volvemos y descendemos ese es el patrón ahora lo hacemos en re tercero que queda naturalmente en posición el pulgar lo abren un poquitito deben dejar dos en el medio si descendemos hasta el tercer dedo volvemos al la y descendemos si ahora vamos a hacerlo en mi sol si descendemos hasta el tercero volvemos y descendemos volvemos y y del su y del su y su y su hasta el tercero volvemos la tercero queda justo ahí bajo dos años medio hasta el tercero descendemos volvemos Descendemos Si, re, si, re Es el mismo patrón una y otra vez Solo que vamos cambiando de notita Hasta el tercero Volvemos Hacia atrás Ahora le toca el re Tercero que queda natural Dos por el medio A, su, volvemos Y descendemos Sol, do por el medio Si, la, si, la Sol, fa Tercero, la, re, do Si, do, si, la Sol, tercero Mi, re, do Estamos llegando al final de esta primera parte Si, re Y terminamos en este si Y vamos para la segunda parte de este ejercicio que es descender Ahora vamos a Sol Este patrón sería así Fíjense, hay que abrir la mano Dejan dos por el medio Vamos al tercero Re Ya el quinto queda justo en posición Van hasta el tercer dedo Do, re Vuelven al cuarto Vuelven al tercero para ascender Dejan dos por el medio y usan el tercero Quinto Quinto en la Ascendemos hasta el tercero Volvemos al cuarto Tercero y ascendemos Dos por el medio Si, su Vamos hasta el tercero La Ascendemos Ahora le toca a Re Ahora le toca a Re Dos por el medio Quinto Quinto Hasta el tercero Descendemos Ascendemos Dos por el medio Y Hasta el tercero Y ascendemos Sol La Si Fa Si 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 Volvemos Ascendemos La Si 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 Y estamos terminando Fíjense cuán grave Dipuntando Y Y Este es el último Pero Hasta el tercero Volvemos Y Solo llegamos hasta aquí Hasta el segundo dedo Para terminar en el quinto en do Espero hayan podido hacerlo junto conmigo Creo que lo he dicho en otras ocasiones No es que en el conservatorio nos enseñen así por posiciones Que sí dejen dos por el medio, pero me gusta hacerlo porque creo que los ayuda a ustedes, sobre todo que no tienen un profesor pues dedicados a ustedes cada semana, así que están viendo esto online. Y creo que siempre esto de hablarles de posiciones y de patrones creo que los ayuda muchísimo. Vamos a intentarlo con las dos manos, ¿ok? No estamos en el registro central, no es el dos central. Una octava más abajo, nuestra derecha y nuestra izquierda, pues quinto dedo. Aquí se empieza a complicar la cosa porque bueno, obviamente la digitación no va a coincidir en muchas de estas notas. Empezamos con pulgar y quinto. Voy a hacerlo en cámara lenta, al menos la primera parte. Como dijimos, nos saltamos una notita, ¿ok? Nos saltamos una notita, pero va a ser la mano derecha la que tenga que cambiar, porque la izquierda automáticamente está en posición porque es el tercer dedo. Así que nada más que presionar el tercero, pero aquí sí se fijan si tienen que buscar el mismo. Con el segundo y tercero. Ya esto de por sí creo que les va a ser incómodo, pero háganlo lentito que les sale. Ahora viene la con quinto. Aquí dejamos dos notitas, aquí también. Fíjense, están haciendo lo mismo, solo que usan dedos distintos. Ahora descendemos. Aquí sí coinciden los terceros dedos. Sol, volvemos al sol, solo cuarto y segundo. Y ahora descendemos. Terceros dedos en fa, descendemos. Ahora re, el mismo patrón. Ya el tercero está ubicado, solo la mano derecha. Tiene que buscar ese saltito. Fa. Quinto y pulgar. Descendemos. Hasta los terceros dedos. Volvemos al la, solo que cuarto en la derecha, segundo en la izquierda. Y descendemos. Terceros. Segundo con cuarto. Pulgar y quinto. Y... Nos saltamos una notita, pero aquí no tenemos que movernos y hasta el tercero. Segundo. Quinto. Si. Y descendemos hasta el tercer dedo, que aquí sí coinciden. Volvemos al si. Y descendemos. Su. Fa. La. Re. Re. Descendemos el mismo patrón, una y otra vez. Do. Si. La. Su. Si. Re. Descendemos hasta los terceros dedos. Do. Volvemos al re. Y descendemos. Do. Si. La. Do. Fa. Descendemos hasta el tercero. Re. Y así sucesivamente, ¿ok? Para no hacer esto mucho más extenso. Así sucesivamente. Y vamos a la segunda parte, ¿ok? Este sería nuestro final del ascenso. ¿Cómo sería el descenso? La segunda parte. O sea, fueron subiendo hasta el si. Si. Re. Fa. Fa. Mi. Re. Estaríamos ahora en sol. Quinto dedo. Pulgar. Sol. Aquí queda naturalmente el re. Fíjense, dejamos dos notitas por el medio. Re con segundo dedo. Pero aquí le toca ahora a la izquierda, pues cambiar de posición. Tercero y segundo. Re. Quinto y pulgar. Si. Y ascendemos hasta el tercer dedo. Y aquí si coincide. Volvemos al do. Y ahora ascendemos. Es como que la operación inversa a lo que estábamos haciendo anteriormente. Ascendemos. Do. Segundo dedo. Tercero. Do. Si. Volvemos al si. Y ascendemos. Ahora le toca al mi. Fíjense. Si. Queda automáticamente el segundo en la derecha. Pero aquí si. Dejamos el espacio porque tenemos que usar el tercero. Sol. Ascendemos hasta los terceros dedos. Volvemos al la. Para ascender. Si. Re. Fa. Sol. Volvemos al sol. Y ascendemos. Si. Sol. Y. Fa. Así sucesivamente. Vamos a terminar esta parte. Sol. 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 Re. Sol. 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 Amén. 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 Estamos terminando. Amén. Amén. Estamos en la. Amén. 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 Aquí para terminar no hacemos esto como estábamos haciendo anteriormente, sino que terminamos en do. Amén. 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 Tiene lo suyo el estudio para los amantes de los estudios. Tengo alumnos que si le encantan los estudios pueden pasarse, pero perfectamente media hora tocando estudios les va a servir muchísimo para ejercitar lo que es coordinación, velocidad, todo lo que es referente al tempo, mantener el tiempo. Así que es fundamental antes de cualquier obra, ya las sea las escalas que hemos mostrado varias anteriormente, cualquier tipo de estudio. Es muy importante como rutina diaria. Para los estudios sí recomiendo el metrónomo. Por supuesto, el metrónomo solo lo van a usar cuando ya hayan dominado las notas, cuando no tengan que estar parando porque tengan que pensar qué hacer o qué dedo mover. Así que hasta que no logren, eso va a llevar un tiempo, ¿verdad? Tratando de unirlo y entender en qué consiste todo el patrón. Así, como siempre digo, seccionen, ¿verdad? Estudian por pedacitos. Solo cuando hayan logrado de manera lenta, pues entonces empiecen a incorporar el metrónomo bien lentito primero y ahí le van dando velocidad acorde a sus posibilidades, ¿ok? Escogí un tiempo aquí. Ya esto, por supuesto, esta parte del video la pueden ver y la pueden llevar a cabo cuando hayan pasado un tiempo estudiando sin metrónomo, ¿ok? Más o menos estas serían las negritas. En cada negra entran cuatro semicorcheas, ¿ok? Así que cuatro notitas en cada clic. Sería... O sea, 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 o sea Hagan trabajar sus cuartos dedos El de la mano derecha en este caso Sobre todo Recuerden que el cuarto dedo Es bien vago Háganlo mover Ahora nos vamos a descender Ascendemos Y hasta el fin Ahora ascendemos Hasta el tercero Volvemos y ascendemos 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 Estamos terminando Este es el último patrón Solamente está el cuarto segundo Y do Ascendemos Ascendemos Y hasta aquí nuestra clase de hoy Dedicada al estudio número 2 de Hannon Espero que les haya gustado Tengan paciencia Pero les aseguro que es muy importante Como los que van al gimnasio A entrenar su cuerpo Pues este es el gimnasio Para que los dedos se ejerciten Y los ayuden a enfrentar cualquier obra ¿Ok? Espero les haya gustado muchísimo Y nada Muy contenta de estar aquí De vuelta con ustedes Un saludo especial A cada uno de nuestros seguidores A cada uno A los nuevos que se están incorporando A los que están conociendo Nuestro canal Y a los de siempre A los de toda la vida Que nos siguen Clase tras clase Que tengan un maravilloso Fin de semana